Hermanos, Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hermanos, hermanas, comenzamos hoy un hermoso mes, el quinto mes del año, el mes de mayo, el mes de las flores. El mes donde cantamos permanentemente a María Santísima, un mes hermoso. Y qué hermoso comenzar el mes de mayo, un sábado. Especialmente el sábado, el día consagrado a María Santísima. Miércoles, el día consagrado a San José. Domingo, el día consagrado a Jesús, al Señor. Podemos decir a la Santísima, hermanas. Hermanos, hermanas, alegrémonos en el día de hoy y aprovechemos, aprovechemos, hermanos, hermanas, para hablar nuevamente de los cenáculos. En nuestras parroquias, todos los sábados, el santo cenáculo, los cuatro misterios del Rosario, gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Acompañando los grandes misterios que salvan a la humanidad con el corazón y la inteligencia, la penetración espiritual de María Santísima, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Vivamos intensamente, hermanos y hermanas, el sábado, el domingo, el miércoles, miércoles dedicado a San José, sábado dedicado a María Santísima, Domingo al Hijo Eterno de Dios, Hijo de María, e Hijo Puntativo de José. Hermanos, hermanas, vivamos este día de hoy intenso, hagamos nuestra consagración a María Santísima, crecemos el cenáculo, tomemos la iniciativa de hacerlo en nuestras parroquias, hablen con su sacerdote, con su párroco, tomen la iniciativa. Él no va a decir no, va a decir sí, tres, cuatro, doce, veinte personas, preferiblemente con el Santísimo expuesto. Y yo hablo ahora a los sacerdotes, tengo la experiencia, el cenáculo, el cenáculo, con el rezado, con el Santísimo expuesto, con la filigresía, es un momento de gracia, de plenitud. Es un momento de encuentro con la Iglesia. Es un momento de encuentro con María Santísima. Es un momento de encuentro con Jesús. Es un momento sumamente intenso, denso. Cuántas tentaciones vence el sacerdote cuando ofrece el cenáculo todos los sábados con su filigresía. Cuánto crecimiento espiritual, cuánto entusiasmo para seguir creciendo espiritualmente y seguir creciendo con su filigresía. Hermanos sacerdotes, hagamos el cenáculo todos los sábados con el Santísimo expuesto y terminemos con la Santa Eucaristía. Es un momento de plenitud, de gracia, de crecimiento. Hagámoslo, vivamos esa gracia, hermanos y hermanas. Es un momento profundo de gracia, de encuentro, de espiritualidad. Sábado primero de mayo. Sábado primero de mayo. San José. Celebramos, hermanos y hermanas, este día hermoso. Este día de gracia. Y vamos a promocionar, a vivir, hermanos y hermanas, el cenáculo con María Santísima. Y hoy, hermanos y hermanas, sé que están esperando también ustedes que haga yo mención de San José, el día primero de mayo, San José Obrero. Estamos celebrando la memoria en algunos lugares, como en la parroquia de Nensancho Sama, dirigida por los padres paules. San José Obrero, modelo de trabajo. Hacer del trabajo, una espiritualidad, un medio para llegar a Dios y servir generosamente a los demás. Hermanos y hermanas, este año, dedicado a San José, ya celebramos su fiesta solemne el 19 de marzo. Hoy celebramos esta memoria hermosa, San José Obrero. En algunas parroquias, repito, que lo tienen como patrono, es solemnidad, fiesta solemne, San José Obrero. Como la parroquia, repito, de San José Obrero, dirigida por nuestros hermanos queridos de San Vicente de Paúl. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, sábado primero, tenemos el Salmo 36, verso 3. Salmo 36, el verso 3, dice, Se halaga tanto a sí mismo que no descubre y detesta su culpa. Por eso, hermanos y hermanas, la insistencia nuestra de conocer la Biblia, educación, educar la Biblia. Y aquí, hermanos y hermanas, una verdad profunda. Nos encanta el deseo de valer, el deseo de ser reconocidos, que nos halaguen y nosotros mismos nos halagamos. Hacemos, hacemos alarde de lo que sabemos, hacemos alarde de lo que poseemos, que nos halaguen, que se hable bien de nosotros, que nos aplaudan, que nos echen incienso. Se dice el salmista que el impío se halaga tanto a sí mismo. Aquí estoy, celébrenme. Aquí estoy, hablen bien de mí. Aquí estoy, halábenme. Reconózcanme, soy grande, soy poderoso. Que esta persona no descubre, no descubre su oscuridad interior, no descubre su culpabilidad, no descubre sus pecados, no detesta el pecado. Es importante, hermanos y hermanas, la persona que se busca a sí misma, que busca el halago, el reconocimiento de los demás, está tan atento al que dirán de sí mismo, que se olvida de la parte oscura que empobrece su existencia, el pecado. El pecado, pecado que te empobrece, el pecado que te denigra, pecado que te envilece, el pecado que te deshumaniza. Ocúpate del pecado, de aquello que te impide tu crecimiento. Y detesta el pecado, detesta el pecado, huye de él, aburrécelo, que no toque tu corazón, que no penetre la envidia en tu corazón, que no penetre la maldad en tu corazón, que no penetren los celos en tu corazón. La mentira, la soberbia, cuídate de ti mismo, y no permita que el pecado englore, ensucie tu vida, tu existencia. Huye del halago, y aburrece el pecado que hay en ti. Y no lo cometas. Huye del halago, de la vanagloria, de la alabanza, detesta el pecado que hay en ti. Huye de él, y mantén la limpieza de tu corazón. Este hermoso Salmo 36, el verso 3. Vivámoslo, huyamos del halago. Dice la eterna verdad, Jesús, hay de ustedes cuando todo el mundo habla bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas. Adoremos la verdad que está presente con nosotros en la hostia consagrada, y escuchemos la verdad cuando nos habla, que sus palabras son espíritu y Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy sábado, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. El hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Respondemos, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, hoy la intercesión de María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco y Asís, San Juan de la Cruz y San Paco y Barrelón, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claré y San Antonio de Padua. desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Alfonso María de Ligorio, San Luis María de Monfort y San Bernardo Abad, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Joana de Chantal, Santa Claudia de Asil y Santa Ana. desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Margarita María de la Coque, Santa María Fautina y Santa Cecilia Martín. desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra identidad. que todo el universo converga para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima Esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén.